Pondi de jurar sobre todos, y por eso alguien la mata. Necesito encontrar a su asesino. Bonito. Ahora ojos. Creo que esto. Esto parece realmente tonto. Ojos normales o ojos de miedo. Creo que normal. Wow esto es impresionante. Traje de bufón o traje de criada. Jester. Wow bonito vestido. Puedo ir al circo en esta calle. Sombrero de bufón o sombrero de Mario. Jester. Wow esto es una locura. Botas de payaso o zapatos normales. Botas de payaso. Zapatos iluminados. Censura o no censura. Prefiero que no. Pero en la película tiene censura en la boca. Así que. Ahora no puedo decir palabrotas. Pompones o campanas. Pompones. Wow se ve bien. Pelo corto. Pelo largo. Creo que corto. Como Pony. Bien. Se ven muy bien. Conviértete en Pony. Vamos. Wow nos vemos enfermos. Esto es realmente una locura. Ahora. Abstracto o seguir con vida. Y al asesino. No te preocupes. Fue uno de ustedes. Niño de la película. Fuiste tú. No. La lancé a la luna. Pero fue divertido. Fue muy dulce. Respeto para ti. Nos divertíamos hasta que llegaron tipos con trajes y la robaron. ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece. Tenemos que devolverlo a su verdadero dueño. Por favor. Mantén la calma y síguenos. ¿Qué? Entonces se lo robaste a este niño. Estábamos haciendo experimentos con ella. Opila. Bebe esto. De acuerdo. Robby. No. No. Ja ja ja. Perdedor. Entonces la mataste. Vas a ir a la cárcel. No. No. ¿Quién los mató? Diente. Entonces fue Natna. No. Estaba asustando a los yutbes en ese momento. Te veo. Adam corre. Oh, no. Wow. Chicos, Justin está loco. Está bien. Mi última víctima. Dios mío. Entonces la mataste. No, te prometo que no fui yo. ¿Él murió? De ninguna manera. Espera. ¿Qué es esto? Bambam. ¿Es tuyo? Tal vez. Lo mataste. No fui yo. Estaba en un escenario y todos me odiaban porque me hicieron una broma. Jajaja. 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 Jaja perdedor. ¿Por qué me hiciste esto, amigo? Perdedor Bambam, ahora es mi turno Na 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 na, me encanta cantar Bravo, bravo, bravo Te amamos Bambalena Te amamos Bambalena La 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 No puede ser así Mira detrás de ti Entonces mataste a Bambalena No puede ser Pero quien mató a Opila entonces Vi que alguien la atropelló con el coche Oye Opila, ten cuidado, alguien conduce mal Dios mío, vi a Píxter manejando el coche No fui yo, me enamoré de ella Le pediré una cita a mi enamorada, Opila De acuerdo Una hora después De acuerdo, me pregunto qué hizo para mí ¿Qué? Melocotones Te amo Ja ja ja, nunca estaré contigo La mataste con un cuchillo No, fue una broma, pero me asustó Fue una broma, lo prometo No me importa No Por favor, detente Detente No Quizás alguien de tu familia quiso ayudarte y la mató No, mi hermano se fusionó Asqueroso ¡Mira, Mere! ¿Quién lo mató? No, no ¿Qué es esto? El cabello de Amanda Estaba usando un cuchillo, pero no en Opila Mira Buen trabajo Podemos usar un cuchillo afilado No creo que debamos hacer eso por nuestra cuenta Siempre es bueno ser valiente cuando estás solo Mira Soy un pirata Ja ja Eso no parece seguro Dios mío Fue muy irresponsable Pero espera ¿Qué es esto? Cinta No la escuches Ella mató a Opila Lo prometo ¿Qué dijiste? Dios mío ¿Qué? Uy Ahora es tu turno ¿Qué? Dios mío Me salvaste Sí Espera ¿Puedo ver tu cuchillo? Sí Plumas del pájaro Opila No Ella me estaba intimidando Pero no la maté Por favor, no No lastimes Jaja, perdedor Te cortaré la nariz No, 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 no No Me vengaré de ti Perro, ¿puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Dame tu nariz, amigo Nunca ¿Qué mataste al pájaro Opila? No No, ¿por qué lo mataste? No fui yo Estaba quitando las máscaras de los personajes de Garden de Bamba Soy el ser y fío y veré las caras de todos esos criminales Oh, Dios mío Primero caracol, Celine No, Dios mío, por favor, no Amanda ¿Cómo lo supiste? Siguiente Nav Nav Por favor, no, no, no Policía Berry ¿Qué? Hermano Serif ¿Qué? Señor Flynn Flam Wow Ahora Solfius ¿Qué? ¿Nani? Youtubers Bigster Por favor, no lo muestres en cámara Emar Beast Oh, Dios mío Pensé que estabas regalando dinero Ahora canguro Adam de Lankybox Ahora tú Justin de Lanycox Hora de Bamban Por favor, no lo muestres Craig Ruff Jaja, te quiero hermano Bambalena Tiene, pero espera Falta uno Opila Espera Detente, vuelve Por favor, déjame en paz Nunca Estás arrestado No puede ser Sobrevivió y fue a pedir ayuda Necesito ayuda Esta es una familia perfecta Reaccionemos a algunos sustos Preguntaré si me adoptarán Oye ¿Pueden adoptarme? Alimentos Alimentos Entonces fueron ustedes La comieron Dios mío No No Vinieron por ella ¿Quién? De ninguna manera Las luces otra vez Oye ¿Los mataste? Para hablar debemos tener nuestra cabeza de vuelta Está bien Déjame dibujarlo para ti Hecho Siguiente Bonito Y el último Estás listo Revisemos Doleó Ahora dime que le hiciste a Opila Nos debe dinero Así que la asustamos Está bien Danos nuestro dinero O usaremos nuestros sustos en ti No por favor No sobreviviré Así que da dinero No los tengo Susto Dale me gusta y suscríbete antes de que pasen todos los sustos y salvarás a Opila La mataste El caso está cerrado Espera ¿Qué? Pero ella nos estaba intimidando desde que nacimos Creo que es hora Amigo Les daré un susto a estos niños Jaja Soy un payaso Pero aún no hay razón para matar a la gente Vas a ir a la cárcel Pero ella no murió Oye Oye Alto ¿Qué les hiciste a esas entidades? OMM Pensé que te dirían mi secreto ¿Qué secreto? ¿Mataste a Opila? Usé magia para cortarla por la mitad Pero no funcionó Hoy cortaré a Opila por la mitad Dios mío Espero que sepas qué hacer Empecemos Revisemos Oumji Oumji Em Está bien Em No se ve bien Dios mío Opila Lo siento Está bien amigo Vas a ir a la cárcel por este truco de magia No Espera lo mejor ¿Qué he hecho? ¿Quién eres tú? Dios mío Espero que sepas qué hacer Mataste a la falsa Opila Ahora decide cuál es la real Este es falso Adiviné correctamente Para verificar cuál es real Dibújate a ti mismo Hecho Opila dibuja increíble Así que estás fuera Tenía razón Ahora dibuja a tu amor Hecho Está bien Todos sabemos que Opila ama al ser Tenía razón No maté a Opila Entonces Si no fuiste tú ¿Quién fue? De ninguna manera Siguiente Jajajaja Espera Oye Jajaja ¿Qué? Alto ¿Por qué te ríes junto a ella? Nos reímos porque la odiamos ¿Por qué? Porque quería mostrar a todos nuestras voces reales Voy a mostrar las verdaderas voces de los personajes de Garten of Baman Primero El caracol Jajaja Siguiente El serif Necesitamos poner fin a esta locura No tenemos mucho tiempo Pronto estarán aquí Siguiente Jumbo ¿Qué acabas de decir? Acércate O algo así Siguiente es Fiddles Escuchemos Voz increíble Eres solo un insecto Me encanta esa línea Está bien y el último Solpius Por favor no lo muestres Por favor no lo muestres Lo haré Encantado de conocerte Lo veo todo Tu tiempo ha llegado ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es esto? Ayuda Tengo mucho miedo Me voy a caer No Se cayó y murió Es tu culpa La mataste No Ella sobrevivió Estoy vivo Entonces fue culpa De Jumbo No Intente besarla Te besaré Por favor no Por favor detente Para Ella es mía Está bien Entonces alguien rojo Hizo esto Los hijos de Bambam Nunca lo harían Son demasiado dulces Hermanos ahora Está bien Entonces tú lo hiciste La atrapé en una bolsa Y la tiré a la lava ¿Qué? Opila está en esta bolsa La lanzaré a la lava Jaja Entonces fuiste tú El caso está cerrado Espera ¿Qué? Encontré imágenes Y no era Opila en esta bolsa ¿O no? Veamos quién estaba adentro Fiddles No puede ser Revisen a Caracol Selim No fui yo Éramos hermanos Creo que es hora Porque esta es diferente Jajaja 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 Estoy muy enojada Y el último Ven aquí ¿Entonces la mataste? No Eran sus hermanos De ninguna manera Otra vez Espera ¿A dónde va esta sangre? Aquí ¿Quién es este? Familia Napna No lo hicimos Bien Eres un sospechoso No Estábamos en el juego del calamar ¿Pero mataste a Opila? No Estábamos en el juego del calamar Vaya Esquivi ¿Por qué no te vas? No te preocupes Opila lo tengo ¿Cómo vas a explicar esto? Era solo un juego Ella no murió De ninguna manera Espera ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Hola Estás arrestado Dime qué has hecho en este lugar ¿Y dónde está Opila? Pensé que nunca verías esto De acuerdo Chicos La persona que salte más lejos gana Te eliminaré Opila Nunca Vamos Gané Perdedora Pero tuviste un mejor auto No es justo Verdad Opila gana No puede ser así Está bien Te atrapamos Ahora irás a la cárcel No Alguien mató a Bambam Bambalena Nap Nap Y Jumbo Joss Voy a encontrar al asesino de todos ellos Primero Bambam Bigster ¿Por qué tu moco nasal golpea a Bambam? No fui yo Lo prometo Estaba comiendo cerdo Espera Entonces sois dos personas Dios mío Ni hablar Vale entonces ¿Quién podría ser? Espera Esta pared parece sospechosa Vi quién hizo esto Esta pared habla ¿Quién? Doctor Fluffy Él Está mintiendo Estaba intentando salvar al jugador de Bambam Dios mío Entonces Bambam era malo ¿Pero quién lo mató? El jugador lo hizo ¿Qué? Lo choqué con la electricidad Dios mío Entonces tú lo mataste No Lo metimos en la jaula Hoy ya veo Entonces ¿Qué pasó después? Alguien le dio una poción y salió Nunca saldrás de aquí Toma esto Y ahora te eliminaré Nunca Poder del dibujo Atácalo Necesito copia de seguridad Vale Vale Dibujaré más Ayúdalo Dibujaré más Debería ayudar Dios mío Bambam es tan fuerte Necesito dibujar al siguiente Puedo ayudar Necesitan más ayuda Ayúdalos Vale El último debe ayudar Ya no puedo hacerlo Estoy huyendo Ya no puedo más ¿Pero lo mataste tú? No Lo prometo ¿Quién hizo esto? Entrenador Estabas a su lado No Yo tenía la nariz más larga del mundo Y él la cortó Esta es la nariz más larga del mundo Estás ganando el premio Bloxy por esta nariz No puede ser así Le cortaré esta nariz Oye ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Oye Ahora tengo la nariz más larga Verdad Voy a vengarme de ti También debo mutar Entonces tú lo mataste Ambos nos lastimamos Pero le dije a Jumbo que lo aplastara Jumbo, ¿por qué? Quería ayudar a mi amigo a vengarse ¿Se casarán ustedes dos? Sí Sí Beso Dios mío, ¿murieron? No, pero sus caras se veían mal Esto es sospechoso Podrían morir No, fueron asesinados Espera Nav Navs Veo tu diente en banda ¿Hiciste eso? Primero encuentra quién es el verdadero Nav Nav Este es falso Tenía razón Quedan cuatro Bien Siguiente categoría Dibuja a Nav Nav para ver cuál es el real Vamos a ver Increíble Bien En ¿Qué es esto? ¿Y esto? Nav Nav no es verde Eres falso Jaja vamos Tenía razón Ahora para ver cuál es real Dibuja a tu enamorado Primero Nav Nav Blena bien Siguiente Bien ¿Qué es esto? Bien Tú eres falso Adiós Jaja Otra vez Correcto Quedan dos Y ahora voy a adivinar Dios mío Solpius Sí Entonces solo quedan apna Tú eres real Asusté a Bambam pero luego vomité Veo mi comida Hora de comerla Necesito vomitar Hermano Entonces ¿Quién lo hizo? Vi que el asesino parecía un árbol Vamos a cortar Dios mío De ninguna manera Oye Parece el jardín de Bambam Solo lo asusté Es realmente sospechoso Espera ¿Qué estás haciendo aquí? Estuvimos juntos en el refugio de animales Es hora de adoptar algunos perros ¿Qué es esto? Hermano Vale Siguiente Gato en botas ¿Qué es esto? Hermano Día siguiente Nanana quiero adoptar un perro Feo Hermano Feo Perfecto Ven aquí Es hora de darte una lección Dios mío entonces fue Bambalena Espera Comprueba cuál es real jaja Oh vale Bambalena era un conductor increíble Así que la persona que salte peor se siente culpable Oh my god Vale Entonces yo seré el primero Vale Hagámoslo Salto medio Soy el siguiente Solo quedamos cuatro Soy una verdadera Bambalena así que no puedo ser la última Que ella está mintiendo Yo soy real Soy la última pero soy real de verdad M Oh my god Oh my god Oh my god Hell no man Tú no eres real Dios mío Sark Lee Tenía razón Bien 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 Eráis seis y ahora soy cinco Bambalena era un artista así que dibuja algo Quizás a ti mismo Oh vale Oh vale Bien Ven Esto es sospechoso Casas Raro Ven Espera ¿Qué es esto? Tú eres falso Slashy Quedan cuatro Ahora quiero ver tu susto Tú primero Parecía real Ahora tú No está mal Ahora es tu turno Vale Y el último No es Bambalena Dios mío Vete Entonces quedan tres ¿Por qué tienes un lazo diferente? Vamos Dios mío De ninguna manera Serif Quedan dos Me arriesgo y disparo a este Sí Tenía razón Entonces ¿Lo mataste tú? No Le estaba enseñando matemáticas y su cerebro explotó Aprende matemáticas Ahora No quiero Ahora Dios mío Es demasiado inteligente ¿Murió después de esto? No Lo prometo ¿Quién le hizo esto? Dios mío Puertas de Ohio ¿Fueron ustedes chicos? Dios mío ¿Solpius lo mató? ¿Pero cuál Solpius? Supongo que este es falso Jaja Tenía razón Ahora dibújate Vale Vamos a ver Buena Bien El mejor ¿Qué es esto? Nibir De ninguna manera Te vuelve aquí En Claro Vale Siguiente Supongo que son dos de ellos Ahora Tenía razón Vamos Entonces ¿Mataste a Bambam? No lo maté Entonces ¿Quién? ¿En dónde estoy? Hola Dios mío ¿Qué es esto? Estamos en una retrospección Verás quién mató a Bambam Oye Déjame a mí y a mis hijos en paz Nunca Nunca Dios mío no Nibler lo mató Lo tenemos Vale Nibler Vas a ir a la cárcel No Pero ahora necesitamos averiguar quién mató a Jumbo Joss ¿Quién hizo esto a mi hijo? No te preocupes familia Jumbo Encontraré al asesino Bambalena Veo un arco en él No sé Bebe esto para un mejor amor Gracias Salud No me siento muy bien Bambalena Tampoco me siento bien Estamos mutados Pero todavía te quiero Espera ¿Qué? Oh no Me engañaste Doctor Dame la poción MNN ¿Quién estaba en este coche? Caracol Celino No Yo estaba dibujando cosas Ok Déjame dibujar mi Crash Perfecto También quiero dibujar Ven para un beso ¿Qué es esto? Ven Que extraño Espera Veo una pluma Tal vez fuiste tú O Pia Oh no Oh no Mis huevitos dulces Quédate aquí O mi cena ¿Dónde estamos? Oye Devuélveme a mis hijos ahora Lo siento Nunca No No fui yo No fui yo Lo asustaste ¿Qué está pasando? Oh un pájaro murió Nav Nav Estás cerca de ella Fuiste tú No Era Halloween Los atraparé fácilmente Ven aquí Ja 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 Ahora te tengo Fácil Vamos por más Veo dos víctimas más Ja 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 Asustémoslos Espera ¿Qué? Ay por Dios Tengo que correr Oh un gi Se llevó a Jumbo Lo tenemos Fue la mano de Finger Fin No fui yo Lo llevé a la habitación Por favor Déjenme salir Le diste como comida A tus hijos El caso ha terminado No O no Otra vez Oye Murió Espera Veo algo sospechoso Sangre Déjame moverlo Oh Dios mío Habitación secreta Oye Oye No es lo que piensas Fuiste tú Píxta Deja que te muestre la historia La persona que salte más lejos gana un premio Oh my God Lo ganaré No Voy a ganar esto Yo soy el primero Espero que nadie salte más lejos Mi turno Victoria fácil Soy el último Ay Bien Es el final de la competencia Espera Pero quién es este Ok Si no fuiste tú Entonces Big Fiddles No Nunca Nunca lo haría Era muy molesto Jaja Tontos Fiddles Ok Si no fuiste tú De acuerdo Haramos una última interrogación Primero Bigster Tenía tres hijos Pero Jumbo Joss los robó y se los comió Creo que es hora Jaja Mi cena está lista No No Vamos a cocinarte Perfecto Déjame comerte Bien ¿Dónde estamos? Creo que nos comió No No fue tu culpa Bien Siguiente Su historia muestra que como persona comenzó a comer a Jumbo Joss y así se convirtió en Bigster Wow Esto es una locura Ella estaba en Peppa Pigantes Pero Jumbo Joss la arrojó a ella y a su hermano a una olla con agua tóxica Esta casa es rara Déjame entrar En Criaturas extrañas Adiós Oye ¿Qué nos has hecho? Em Oh my god Lo siento No, 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 no Wee, 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 wee Ah Siguiente Estaba extremadamente enojada con Jumbo Joss y lo asustó ¿Qué quieres de mí? Es demasiado Hey, creo que podrías matarlo Estás en la lista de sospechosos Siguiente sospechoso Bambalena Se mutó y se veía fea debido a Jumbo Joss Oye, ¿qué me has hecho? Lo siento Estaba enamorada de Bambam Pero Jumbo Joss lo estaba acosando Bambalena, quiero preguntarte algo ¿Qué? ¿Te ¿Casarás conmigo? Dios mío Sí No en mi reloj Deja de intimidarlo Oye, por favor, para con esto GRGR Obtuvo una F por una pelea con Jumbo Joss Lo atropelló con su gran camión Jaja, perdedor Para Bambam, no te preocupes Te salvaré ¿Qué? Antes de que el camión golpeara a Jumbo Denle me gusta y suscríbase para tener suerte durante los próximos 10 días De acuerdo Es muy sospechoso Espero que este accidente no lo haya matado Siguiente Él arrojó una brúa sobre Jumbo Joss y no pudo moverse Día normal en Ohio Tiempo de destruir esta guerra Em, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Em Ayuda Em, no lo mataste Pero vamos a verificar la siguiente acción Lo metió en una bolsa y arrojó la bolsa al lago Han pasado 10 días Por favor, ayuda Oh, vale Voy a llevarte conmigo Oh, Dios mío Eres muy pesado Es hora de acabar contigo Adiós No hay manera de que pudieras Matarlo así Luego cambió la ruta de vuelo del avión y voló directamente sobre Veo el avión Vamos a hacer el aterrizaje justo sobre Ok, te atrapamos Lo mataste ¿Por qué? Fue porque él arruinó mi vida Déjame contarte una historia de mi infancia Hola chicos Hola chicos Es mi cumpleaños No, preferimos la fiesta de Jumbo Jaws Ven, ven, deja este sol Estoy muy triste Estoy muy triste Lo siento Pero todavía mereces la casa No Espera, encontré una bolsa En, veamos que hay dentro Nab, Nab Nab, Nab Espera Nab, Nab Pensé que era Jumbo Oh, arrojaste la bolsa equivocada Vete No eres sospechoso Ok, creo que sé quién lo hizo Vamos a verificar a Fiddles Jumbo Jaws estaba usando un palo para hacer llorar a Fiddles Y luego inundó todo el mapa Hora de enojar a Fiddles Para allá Quiero llorar Ja, ja, ja Dios mío, detente No puedo Oh no Ayuda Te estaba haciendo enojar Siguiente Cuando Jumbo Jaws cumplió años No apreció el regalo de Fiddles What? Oye chicos Es mi cumpleaños Espero regalos Un huevo dorado para ti Mal regalo Siguiente Pez Que Susto Siguiente Toma esto ¿Qué es esto? No Siguiente Silla de juego Oh, bien Nice Gracias Siguiente Un arma para ti Genial Gracias Último Te hice la cena porque no tengo dinero Asqueroso Asqueroso Bien, eso es todo Suficiente Jumbo Jaws quería venderse de todos los personajes del Jardín de Batman y los dibujó como mutantes Estoy tan enojado contigo que los cambiaré a todos No, 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 no No me siento bien Estoy tan enojado contigo que los cambiaré a todos Ahora Nap Por último Fiddles Ahora eres feo Estoy muy enojado Big Fiddles estaba tan enojado con Jumbo Jaws que lo golpeó con su brazo Eh, podrías matarlo con este susto Eres sospechoso Era tan maloliente que Jumbo se desmayó a causa de ello Voy a verificar tu aliento Ey, cuando se despertó, comenzó a estar extremadamente enojado con Stinky Joel y le hizo popó encima Le hiciste popó a Jumbo Oh, no puede ser Hermano, eres tan asqueroso Stinky Joel quería acabar con Jumbo Jaws y lo puso sobre los rieles Estoy muy enojado contigo, Jumbo Jaws Ahora adiós Así que fuiste tú No, porque sobrevivió De acuerdo Eso es justo Siguiente Cuando Jumbo Jaws murió, estaba en este lugar y vio a un asesino huyendo Estamos seguros aquí ¿Quién hizo esto? Lo veo, vuelve aquí Encontró al asesino, pero lo apuñaló y casi murió ¿Encontraste al asesino? Sí Aquí Ok Ven, no puedo creerlo No fui yo Vamos a verificar Era el mejor amigo de Jumbo Jaws y acosaban a la gente Se pelearon por una chica Sarca arrojó a Jumbo Jaws a la lava y lo sostenía solo por la mano ¿Qué? Vamos a ver Por favor, no lo hagas, por favor Sospechoso barra diagonala Ahora tú Jumbo Jaws se casó con su amor platónico Bambalena ¿Qué está pasando aquí? Jumbo Jaws, ¿te casarás con Bambalena? Sí De ninguna manera No puede ser así ¿Es hora de terminar esto? No Jumbo, estoy haciendo un torneo La persona que gane se llevará el corazón de Bambalena Bien Elige un vehículo Lambo Bien Yo primero Wow Él no me va a ganar Mi turno Gané, jaja Vamos, Bambalena es mía No puede ser así Entonces tú hiciste esto Lo siento Bien, ya es demasiado tarde Vas a ir a la casa Alguien mató a Bambalena Y también alguien mató a Napnap Mira hasta el final porque encontraremos al asesino ¿Quién es el asesino? Espera Bájalos Primero Bamban Veo tus dientes en ella Me enojó porque siempre era mejor Me enojó porque siempre era mejor Asesino A mi brazo Dios mío, lo siento Manos arriba Estás arrestado ¿Así que la mataste? Solo le mordí la mano Pero cuando huí de la policía Empecé a robar y fui a la cárcel De ninguna manera estoy en la cárcel Pero espera Oh no, tenemos la misma selva Jaja, finalmente puedo vengar Dios mío, entonces la mataste Caso cerrado No, espera Maté al policía para salvarla Jaja, eres cerrado aquí No Dios mío, me salvaste Beso Dios mío, entonces te enamoraste al final Sí Está bien, entonces revisemos el siguiente Fai y Ululó Yo estaba jugando con Bambalena y Nab Nab ¿Dónde estás? Dios mío, fue muy malo Pero luego se vengó de mí Bambalena Espero que nadie me asuste Amigo, déjame salir Amigo, déjame salir Está bien, entonces Nab Nab solo la asustó Pero espera ¿Qué es esto? Nariz del entrenador No, me estaban acosando Jaja, ¿qué es esto? Mi nariz Déjame cortarlo por ti No No Dios mío, ¿qué pasó después? Me vengué de ellos Oye perro, ¿puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Hora de vengarse Amo mi nueva nariz Oye, es tu fin Ahora es el momento de Bambalena Está bien, veo a Bambalena Oye, dame tu nariz Ok Gracias Oye Bambalena Muere Ah Jajaja Entonces mataste a Nab Nab y Bambalena No lo prometo De ninguna manera Hijo de Bambam, lo mataste No soy yo, lo prometo Invité a Bambalena a mi concierto Pero a Nab Nab no le gustó la idea Oye Bambalena Hice algo para ti ¿Qué? ¿Qué está pensando? Ella es mi enamoramiento Jaja ¿Qué pasó después? Me vengué ¿Estás listo Nab Nab para que yo cante? Adelante Entonces lo mataste Caso cerrado No De ninguna manera ¿Quién lo hizo? Espera Es una jeringa Herramienta del médico Creo que el rojo podría matarlo No fui yo Estaba tratando de mutarlos Hora de mutarte Come esto No 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 Jaja Ahora tú No no Funcionó Jaja Y ahora es hora de fusionarlos Mojaja Perfecto ¿Sabías que podría matarlos? Sí Pero no lo hizo Dios mío Caracol Selin Es tu baba ¿Los mataste? ¿Nani? No En ese momento estaba persiguiendo personas en la vida real ¿En serio? ¿Bailando con el caracol? Bien el hombre diablo rojo no funcionó así que aquí vamos Dale me gusta y suscríbete antes de que te asusten para tener suerte durante 24 horas ¿Qué estaba haciendo esquivando el meme lol? Está bien pero dime que sabes sobre bambalena y nap nap Me tiró a la piscina Dios mío Te tiraron a la piscina antes de que fueran monstruos Otra vez Espera Abel alfabeto ¿Mataste a bambalena y nap nap? Era un peluche normal Pero ella siempre se sentaba sobre mí Hora de descansar Una hora después Añadí algunas uas en mí Se arrepentirá de sentarse sobre mí Hora de sentarse Dos horas después Ahora agregaré algunos cubos de pedo jajaja Bambalena vamos a cenar Ok Siéntate será la mejor cena Te dejo Espera que trípela Cinco horas después Última broma Agregaré TNT jajaja O quiero dormir Tuve un mal día No 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 Jajaja espera Agri Es demasiado Destruiste mi vida Ven aquí ¿Qué pasó después? ¿Te eliminó? Sí Me mató de cien maneras ¿Doló? Sí Espera Algo está fallando Amanda ¿Hiciste eso? Vi a bambalena y nap nap conduciendo un auto y me golpearon Hora de conducir mi nuevo coche Alto, alto, alto ¿La mataste? No Sobrevivió solo con un golpe en la cabeza Ya veo Ah, ah, ah Amanda Ella también murió Espera Veo un cuchillo Cuchillo del serif Oye Tú lo hiciste Solo les estaba quitando sus máscaras Soy el serif y les quitaré todas sus máscaras y veré sus caras Primero bambalena Bro Más máscaras Bro Dios mío más máscaras Oye Regresa Bro ¿Qué? Bien Primero Ada ¿Qué? Pensé que tenías miedo de Ada De acuerdo Familia de Solpius Wally Amanda Ahora Stinky Joy Por favor no Soy fea Ja 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 Caca Fiddles Soy guapo Veamos Ja 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 Esquivisí Bien Siguiente Nivels Adam de Lankybox Bro De ninguna manera Hora de este tipo del capítulo 4 Por favor no lo hagas Tengo hijos y soy fea por dentro Lo haré Ja ja Flamingo Wow Loco Siguiente Nap Soy la persona más fea del planeta No lo demuestres No digas eso Nadie es feo Dios mío Tan bonita Jumbo Siguiente Oh my god Judmen ¿Quién eres? Bien Siguiente Caracol Selim Por favor no lo hagas porque soy promedio Lo haré Llene Bien Revisamos a muchos de ellos No este chico De un capítulo nuevo Veamos tu cara Genial Siguiente Bambam Veamos No por favor no Que cri Te amo Ion morado Veamos No Por favor para ya Abuelo de Squid Game Siguiente es tiburón Uf Ah Azov Siguiente Píxter 4 Kylus Siguiente entrenador Pickles MR Piste Wow Y ahora todos hemos estado esperando a Nav Nav y Bambalena Dios mío Wow Entonces no los eliminaste Alguien le disparó al seri Triple A ¿Por qué hiciste esto? ¿Mataste a Nav Nav y Bambalena? Odiaba a Nav Nav porque se metía en mi ojo Por favor sal de mi ojo Y odiaba a Bambalena porque me robaba a mis hijos Niños quédense aquí y jueguen quien cierra el ojo al último Ok Hora de robar a algunos niños Mis hijos Dios mío ¿Qué pasó después? Así que un día quería enseñarles una lección Me traicionaste Así que ahora te enseñaremos una lección Por favor no Susto ¿Espera? ¿Murieron? ¿Espera qué? Sí No Espera Veo a alguien Oye Detente aquí Estaba enamorado de Bambalena ¿Te casarás con Bambalena? Sí ¿Bambalena te casarás con él? Sí Espera No Él me la robó Ahora bésame para casarte conmigo para siempre No Por favor no No Por favor no Nunca No ¿Por qué lo eliminaste? Porque preguntas Te estaba salvando Pero es Justin Te estábamos gastando una broma No mi hermano Entonces mataste al falso Narná Él es sospechoso Clipela O pila ¿Por qué? Fue Solpius No yo ¿Mataste a Bambalena? Estaba desayunando con ketchup Mi comida No No ¿Te los comiste a todos? No Estaba lleno ¿Qué? Escuché un disparo ¿Qué? Amigo rojo Pensé que moriste No 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 Dime qué has hecho Intenté matar a Bambalena y Narnabe Hice una competencia de sustos Hora de matar al jardín de Bamban Todos ustedes están a mitad de juego Hagamos ¿Quién ganó entonces? Nadie Está bien Todavía no sabemos quién lo hizo Espera ¿Qué estás haciendo? Dios mío Bigster Así que hiciste todo esto OMG Pensé que habías parado el caso Solo tenía hambre Está bien Vas a la cárcel Vi todas tus caras reales Y ahora mejor escondete o te las mostraré Espera que Ron No puedo correr Me esconderé dentro O no Debo esconderme rápido Te veo Oguji He oído a alguien morir Ella lo mató Debo esconderme Encontrarlos es muy difícil Debo encender los rayos X Veo a alguien ahí Bien El siguiente está aquí Ella está ahí Espera ¿Qué es esto? Adá ¿Dónde está? Corre Adiós cerdo Despliega un nuevo monstruo Bien Necesito encontrar el siguiente lugar Espera Este es el nuevo buscador No Aquí Pensé que había alguien aquí Pero te veo aquí No Creo que se fue Rápido Wow Perfecto Te veo Creo que sé dónde está No ¿A dónde debo ir? Corre Fácil Ven un nuevo monstruo O no Un nuevo monstruo Aquí Jugme en esta habitación No parece segura O no No sé dónde correr Wow Dónde estoy O no es mi fin Debo saltar Es la única opción Ah Él murió Todavía no Ja 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 Mientras tanto Estoy de vuelta Y es hora de hacer trampa en el escondite Drone ¿Qué es esto? Detengo O no Él está haciendo trampa Es injusto Hora de deslizarse Espera No ¿Dónde debería esconderme? Aquí Ok Rápido Ahora camino Finalmente Estamos a salvo aquí por ahora Gracias Bambalena Tienes una piscina aquí No parece normal Cierto pero espera Mira detrás de ti ¿De qué estás hablando? Oh No Stinger Ven aquí Oh no Escondite rápido Tal vez aquí Ok Necesito encontrar un escondite Me pregunto si hay alguien aquí Oh no Aquí ¿Dónde está? Oh comida M.M. Me siento tan bien Vuelo a alguien Oh no Corre Vuelve Tan cerca chico Me llevaré aquí Necesito desplegar el bambam volador Atrapar a alguien Ok De ninguna manera ¿Cómo me encontraste? Oh no rápido Poción De ninguna manera ¿A dónde fue? Nunca lo sabrás Ja 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 Tranquilo Me voy de aquí Rápido Necesito un nuevo escondite Wow Oh my god Hey ¿Qué haces aquí? Jug meme escondite Ataque Aquí Wow Bonito lugar No De ninguna manera Corre ¿Qué has hecho? Vuelve por Karen Corre Wow Botón Wow es Todo es épico Sé a dónde fue Necesito refuerzos Estamos aquí No Ya vienen Debo salir Jug meme Siguiente poción Tengo suerte Bebé Bonito ¿A dónde fue? Oh lo veo Es pequeño Huyo Fácil Wow Mientras tanto Puedo oler que alguien está aquí Espera Oh no Ella me encontró Ven aquí No Lo siento cerdo Pero es tu fin No Wow Encontré este lugar iluminado El buscador está aquí Debo tener cuidado Popcat dispara Oh está bien Bonito Popcat Oh no Aquí Wow El mejor escondite de todos los tiempos ¿Dónde estoy y quién es este? Doctor Ahí viene ¿Cómo? A dónde fue Un día después Bien Solo quedan cinco personas para comer Desplegando dos monstruos Creo que este cerdo es demasiado lento para atraparnos Espera No Escóndete rápido Creo que este cerdo es demasiado lento para atraparme Espera Jumbo Nav nav Están ahí abajo Hay uno solo unos pollos Muelle, muelle, muelle No somos sus Like y suscríbete para tener el huevo de oro al lado de tu cama mañana Bye, have a great time Estaba tan cerca Una hora después Este sitio es horrible Jumbo me espera Somos nuevos buscadores y te atraparemos Hermano y hermana lo atacan Spot Piensa que no le encontraremos Oh no Voy a tratar de esconderme en la nevera Ahora Espera ¿Qué hay dentro? Poción ¿Qué? Debo beberla rápido Jumbo Le vemos Podemos verte Necesito hacerme más pequeño Estoy saliendo Oh no Rápido Moriré aquí No hay lugar para esconderse Jumbo mente Regresa No Debo correr Voy a un nuevo lugar Voy a peopista Atrápalo ahora No, corre Bye Jumbo mente Estoy dentro de él Hermano te lo comiste Oh lo siento mucho Salgamos de aquí Espera sigo dentro de él ¿Lo atrapaste? Sí Estoy saliendo de aquí Jumbo mente Espera ¿Cómo? Corre Aquí Desapareció Bien Necesitamos más monstruos Niños Entren Ahora atrápenlos No Ya vienen Me esconderé Aquí Sé que está ahí Aquí Rápido Adiós Hey vuelve Somos tan gordos Ok lo hice Pensé que habías muerto Oh no importa Está muerta Hola Opila Escóndete Popca Escóndete Oh Jajaja No Ella murió ¿Crees que no sé dónde estás? Es tu fin Sé dónde estás ¿A dónde fue? Veinte segundos antes Necesito salir de aquí Oh Wow Oh no Escuché que Stinger murió Así que solo yo y Jumbo Estamos vivos Creo que nadie me encontrará Jaja No Por favor Aquí Jumbo Ven aquí Si mami atrápalo Déjame en paz Ella está de pie perdedor Bien Jumbo murió Así que ahora debo sobrevivir y ganar Estoy vivo Pero ayuda Aquí Wow Estoy demasiado gordo Lo haré por ti mamá Oh no Él está entrando Wow Estoy a salvo aquí No por mucho tiempo Pero aquí seguro De ninguna manera Espera No hay manera ¿Qué diapositiva elegir? Píxter Estoy en el tobogán Vuelve Oh no ¿Quién es? Elijo este Oh no Es mi fin Oh no No hermano Estamos aquí para ayudarte Imposible Imposible Wow hermanos Ganamos Me dijeron que todo lo que dibujo se hace realidad Vamos a probarlo Cree hijos hermosos jaja Vamos a mutarlos Robin no 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 man Listo No me siento bien papá Ven aquí papá Más Tiempo de elección Niños Dibújenme Fácil Bien Sí Mi turno Bien Deja que lo dibuje para ti ¿Qué es esto? Mal Espera Lo siento Tengo demasiado poder Nunca volveré a dibujar nada ¿Qué has hecho? Popcat Necesito dibujar Listo Es tu fin Popcat ¿Estás seguro de eso? ¿Qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes ¿Cómo puedo ganar dinero? Pase por esos reductores de velocidad por un millón de dólares Yo primero Yo primero Jaja perdedores Mi turno ¿Puedo intentarlo? Jaja sí, pero perderás Tengo que dibujar un coche Tengo que dibujar un coche Tengo que dibujar un coche Listo Vamos ¡Sí! ¡Babá! ¡Todo lo que he esperado! ¡Todo lo que me haces! ¡Todo lo que es todo! ¡Todo lo que es todo! ¡Todo lo que es todo! O BG Lo logré Lo hice. No puedo creer lo que sucedió, pero aquí está tu premio. Soy rico. Soy rico, pero necesito más. Persona que salte más lejos ganará toda la tierra. Oh, Dios mío. ¿Este es mi coche? Soy el primero. Bonito salto. Mi turno. Qué buen salto. Mi turno, perdedores. Buen salto. Es mi turno, no. Voy a llegar a mi Lambo. En pleno salto. Hora de ir al baño. Espera, es demasiado lento. Deja que dibuje uno nuevo. Listo. Bo. Oh, Dios mío. ¿Qué haces? Oh, sí. Casi al final. Felicidades, ganaste la tierra. Ja, ja, vamos. Policía, está haciendo trampa. Atrápenlo. Tengo que dibujar un coche. Listo. Wow. Tengo que dibujar. Dibujando de nuevo. Listo. Bien, hora de destruirlos. Wow, funcionó. Boz, what's all didó? Susto. Gracias, ahora debo esconderme porque hay más de ellos. Oh, no. ¿Qué debo dibujar ahora? Oh. Popcat, ayúdame. Están destruyendo mi fábrica. Oh, Dios mío. Dibujaré personajes personalizados. No te preocupes. Los dos. Listo. Wow. Ahora pensaré en algo raro. Hermano, qué bien. Quédate aquí. Siguiente. ¡Ja, ja, ja! Increíble. Los últimos dos. ¡Oh, mío! Siguiente. ¡Listo! ¡Wow! Bien, ataquemos. Muchas gracias, Popcat. No hay problema. Pero ahora estás arrestado. Lo siento. ¿Qué? Detente. Detente ahí mismo. Increíble. Estoy en la cárcel. Dibujaré una escapatoria. Bien. ¡Um! ¡Um, hola! A partir de ahora estaré calificando. Perdió la cabeza y necesita a alguien que le dibuje una nueva. Lo haré. Bien. Todos sus amigos murieron y quería nuevos. Todos mis amigos están muertos. Ayúdame, por favor. ¡Dibujemos! ¡Listo! ¡Oh, fue! Siguiente. Estaban acosando a un jugador y quería un ultracrucifijo para defenderse. Él está acosándome. Por favor, dibuja una cruz. No te preocupes. No te preocupes. Eres un mal novato. El siguiente es Solpius. Se convirtió en pequeño y quería ser más grande para volver al juego. Ok, déjame intentarlo. Listo. Gracias. Quería ser más grande que la Tierra. Será difícil, pero lo haré. Ok, lo hice. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldito! Bien, probó el autobús con niños de sus amigos del arco iris. Eso es malo, así que adiós. Fácil. Ok, siguiente. Fue golpeado por matones y quería nuevos dientes y huesos para asustar a la gente. Dibujemos. Listo. ¡Oh, esto es genial! Comió a los niños de la deopila, pero luego se arrepintió. Niños, quédense aquí un momento. Hermosos niños. Buena cena. Espera, no me siento bien. ¿Por qué nos comiste? Oye, si quieres conseguir Robux para los próximos 10 días, dale me gusta y suscríbete ahora. Cambió su juego a puertas y perseguía a la gente como buscaba. Deja de perseguir a la gente, hermano. Siguiente. Necesitaba nuevos personajes. ¿Puedes dibujar personajes? Sí, tengo una idea. Perfecto. El siguiente. Hecho. Oh no, huele mal, pero lo quiero. Espera, ponte el traje. Gracias. Siguiente. Hecho. Hecho. Tal vez el último. Oh my God. Asqueroso. ¿Qué dijiste? Siguiente. Él quería calificar cada susto de cada jardín personalizado de Baba. Hoy voy a calificar todos tus sustos. Primero. Ay, ahora tú. Bueno. Siguiente. Ahora tú. Jajaja, mal. No da miedo. Siguiente es tiburón. Aterrador. Ahora es creme Eugéne. Último. Bueno. Guau, fue impresionante. Siguiente muerto. Él quería mostrar cada cara de cada jardín personalizado de Baba. Voy a mostrar tu verdadero rostro en la vida real. No. Para mí, eres mitad malo y mitad bueno. Vete libre. Siguiente. Tenía tres hermanos que construyeron sus casas y el lobo feroz intentaba destruirlas. Hola. Voy a tener una buena cena. Tenemos que escondernos en nuestras casas porque el bien. Voy a volar sus casas. Ja, ja, ja. Bueno, ahora tú. Soy demasiado débil. Finalmente. Último. No funciona. Oh, no. Es demasiado fuerte. Sobreviviste. Qué bien. Él quería estar más delgado porque la gente se burlaba de él. Lo haré. Guau, gracias. Él quería una esposa e hijos. Bien. Voy a dibujarte una esposa e hijos. Oh, my God. Dios mío, son unos niños hermosos. Ja, ja. Qué bien. El chef robó a sus hijos y los hizo hamburguesas, así que los quería recuperar. Buena comida. Vuelvan aquí. Vamos a cocinarlos. No, 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 no. No mientras yo esté aquí. Para mí eres una persona perfecta. Bien, siguiente. Él es tan maloliente que cuando se tira pedos suena una alarma tóxica. No creo que tus pedos sean tan malos. ¿Estás seguro? Me voy a morir. Él come caca y luego hace la caca más grande del mundo. Oh, ¿qué es esto? Voy a comer eso. Bien. Oh, espera. Necesito ir al baño. Bien. Hora de lavarme las manos. Qué demonios. Siguiente. Él es tan asqueroso que se orina en el inodoro cerrado. Es hora de orinar. Listo. Necesita jabón para limpiarse porque todos están muriendo por su olor. Deja que lo dibuje. Hecho. Y para mí solo hueles mal, pero eres buena persona. Siguiente. Ella tenía un enamoramiento por Baldi y quería que se enamorara de ella. Por favor, bésame. Eres tan inteligente. Deberíamos estar juntos. Bien. Siguiente. Querían tener hijos ultra inteligentes. Bien, déjame dibujarlo. Hecho. Uem, eres muy inteligente. Ella perseguía y mataba a la gente y alguien necesitaba detenerla. Wow, wow, wow. No, no, no. Deja de perseguirme. Tengo que dibujar. Bien, hecho. Ahora. No, déjame en paz. Ella me mordió. Oh, Dios mío. No me siento bien. I don't feel so good. Mis piernas. No. Alguien ayúdeme. Me estoy convirtiendo en el ave más grande. En. Opila. Has vuelto. Pareces Opila de Ohio. Cállate. Está bien, niños. Entre. Se verán así. Oh, me estoy convirtiendo en caracol céfiro. Amarillo o verde. Amarillo. Esinas o caparazón. Caparazón. Cuello largo o corto. Largo. Ciego o dos ojos. Dos. Resbaladizo. Rico o feliz. En. Elegí mal. No. Wow, debo parecerme a él. Corto o alto. Corto. No. Triste o sonrisa. Sonrisa. Serif o criminal. Serif. Genial. Ojos grandes. Último. No nos parecemos. Wow, soy el siguiente y me veré así. Azul. Amigo. Tres ojos o normal. Tres. Wow. Sombrero de fiesta o sombrero de sandía. Sombrero de fiesta. Dientes de oro o loco. Loco. Siguiente. Brazos largos o piernas. Brazos. Wow. ¿Por qué mi carrera está fallando? Oscuro o brillante. Oscuro. Sin ojos o 999 ojos. Sin ojos. Amigable o aterrador. Aterrador. Ojos rojos o sin boca. Sin boca. Asesino o defectuoso. Defectuoso. Salgamos. Salgan. Wow. Pareces un Robux gigante. No te emociones. Eres del capítulo 1. Novato. ¿Por qué hiciste esto, amigo? Está bien, niños. Ahora la persona más rápida obtendrá una mejora y el perdedor obtendrá una peor mejora. Listos ya. Oh, Dios mío. Lo estoy haciendo. No por mucho tiempo. ¿Por qué? Soy tan lento. ¿Qué es esto? Ya actualizaron. Novato. Cinco horas después. Finalmente. Amigo. Evolución de novato. Esta es tu jaula por ser lento. Debo cavar. Dios mío. Sí. Prefiero ser indigente que estar enjaulado. Tengo que entrenar de alguna manera. Espera. Ve caracol número 1. Ve caracol número 2. Ganarás. Oye. Puedo ganar. Oh, oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Y tengo velocidad a 23. Al día siguiente. ¿En qué está pasando? Atrapa a tu Sonic para obtener la siguiente mejora. Ya. ¿Por qué obtuve ir más rápido? No. Debo ser más rápido. Oh, no. Hora de comer. Wow. Ven aquí. Mi máximo es 23. Debo obtener más. 30. 50. Lo hice. Soy el mejor. Papá, me actualicé. ¿Estás orgulloso? Oficialmente estás siendo expulsado de la familia. Adiós. Ja, ja, ja. Espera. ¿Qué? ¿Por qué? Eres muy lento. Pero tengo 50 de velocidad. Zombie o pila. Alto. Podríamos enseñarte a ser más rápido. Así. Por supuesto. Primero. Corre a través de este agujero. Está bien. Intenta de nuevo. Está bien. Necesito 90 de velocidad. Lo hice. Ahora corre de los trenes. ¿Qué? Oh, ya veo. Rápido. 120. Ja, ja. Fácil. Actualizar. Wow. Oye, papá. He vuelto. Oh, el novato volvió. Soy un profesional. Ya verás. ¿Listos? Sí. Ya. Ja, ja. ¿Por qué no estás corriendo? Porque voy a ganar. Vamos. Tan cerca. Sí. Hora de actualizar. Wow, o pila. Ganaste. Sí, sí. Ahora atraviesa esas líneas rectas y no te caigas. Dios mío. Vamos a morir. Oye, hermano. Toma este té. Te bajará el estrés. Oh, gracias. No me siento bien. Wow, mi línea es tan extraña. Adelante. Es difícil caminar aquí. Creo que me voy a caer. Está bien. Lo tengo. Wow, tengo 200 de velocidad. Lo hice. Ja, ja. Eso es lo que me gusta. Buena actualización. Estoy súper orgulloso de ustedes, especialmente de Opila. Gracias. No puede ser así. ¡Ay, qué! ¿Por qué hiciste esto? Porque ahora soy el rey. Nuevo jefe. Nuevo jefe. No, soy débil de nuevo. Máxima velocidad de 6. Espera. ¿Quién es este? Parece el hombre de la motosierra. Oye, ¿puedo ser rápido como tú? Sí. Bebe esto. Está bien. Wow, ahora tengo opciones. Con esta poción puedes ajustar tu velocidad. Ajustemos algo de velocidad, fuerza y poder en las piernas. Así. Está bien. Wow, estoy corriendo a 200 millas por hora. Más. Agreguemos más. Wow, 400 de velocidad. Soy demasiado rápido. Y última actualización. Wow, 500. Al día siguiente. No, es mío, Joey. Es mi torneo. No lo digas. No. Dios mío, quiero correr. ¿Qué? 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 Yo también. Está bien. Nos vemos mañana aquí. No vas a ganar esto. Me entrenaré. Está bien. ¿Cómo debería entrenar ahora? Espera. Déjanos en paz. No, mi hijo. Debo ayudarla. Alto. Ja, ja, ja. Te atrapé. Mis piernas. ¿Dónde estoy? En tu muerte. Ja, ja, ja. Felicidades. Ganaste. Hurra. Gracias. Soy demasiado rápido. ¿Qué pasó con la tierra? Todos. La ciudad está siendo destruida por este tipo gas. Ahora soy el presidente. Dios mío, no puede ser así. Me pregunto cómo puedo ser más rápido para vencerlo. Puedo ayudarte. En. Si dejas salir a los criminales más rápidos, te ayudarán. Dios mío, sí. Idea genial. Pero primero califícalos. Está bien, vamos. Primero, flash. Es tan rápido que corrió más rápido que la luz. Nice. Luz, soy más rápido que tú. Estuvo bien. Siguiente. Es tan rápido que el tiempo se ralentiza y estaba robando a la gente. ¿Por qué todos son tan lentos? Dame tu dinero. No, por favor. No me importa. Muy mal. Siguiente. Era tan rápido que deberé venció al hombre más rápido del planeta. Está bien. Lo siento, pero mal. No. Dios mío. Siguiente. Fue mordido por un demonio y se convirtió en el hombre de la motosierra. Qué día tan encantador. Me mordió. Ahora destruiré a todos. Niños saben qué hacer. ¿Qué, papá? Destruir a todos. Oye, chicos. Perdón por interrumpir. Pero apuesto a que no pueden darle me gusta hasta que salgan 100 Robux de la pantalla. Papá, me cambiaste. Oh, no. Sí, ahora vayan y maten. No enseñes esto a tus hijos, man. Cortaba árboles con sus brazos como segundo trabajo. Hora de cortar un árbol. Fácil. Ahora es tiempo para el bosque. Dejen de cortar árboles. Ha estado triste desde su nacimiento hasta su muerte. No lo sé, amigo. Creo que eres una mala persona. Por favor, perdóname. Está bien. Ven. Eres libre. Fue el bebé más rápido cuando nació. Huyó del hospital y comenzó a vivir como un niño sin hogar. Vaya, nuestro bebé es perfecto. Vaya, nena. Mamá, no quiero una familia así. Vuelve. Vuelve. No. Todos se burlaban de él porque era pobre. Soy tan pobre. Ja, 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 ja. Perdedor, perdedor. Fue lo más triste que he visto. Usó su velocidad para robar un banco y fue a la cárcel. Hora de robar el banco. Dinero. Atrapen. Atrapen. Sonic, fue malo pero te necesito en mi equipo. Ven. Ahora necesitamos dos más. Siguientes personas. Estaban teniendo una competición por el amigo arcoiris más rápido. Soy el más rápido. No, yo soy. No, soy yo. Siguiente. Estaban atrapados en el conducto porque el amigo morado pensó que eran jugadores y los atrapó. O amigo. Necesitaban adelgazar para salir. Debemos salir. Rápido. Finalmente. Finalmente. Vuelve aquí. Retrocede. Vaya. Retrocede. Y nunca salgas. Y nunca salgas. Oh chicos, no los quiero en mi equipo. Lo siento. Siguiente. Tenía la función de ser el robot más rápido del planeta. Serás el más rápido. Tiene un baile divertido. Amigo. Siguiente. Estaba tratando de proteger a Popcat. Quería matar a todos los que tocaran a Popcat. Espera. ¿Qué? Oye Popcat, tengo un regalo para ti. Oh, hola. Alerta, alerta, alerta. No, era mi amigo. No puedes hacer eso, chica. Su creador hizo 100 copias de ella para destruir el mundo. Mis Megan están listas, jajaja. I am a robot. Mal. Lo siento, Megan. Última. Fue lista en la vida real en el parque infantil. ¿Qué? Bien, siguiente. Odiaba a Enid y demolió su habitación. Nice. Tu habitación es repugnante. Oye, detente. No. Alguien mató a Enid y nadie sabe quién. No, 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 no. Me pregunto quién la mató. Está bien, Wensa. Fuiste mala, pero únete a nuestro equipo. Entonces, ¿cómo podemos destruir a la gente? La criatura azul. Te daremos nuestros poderes. Te daremos nuestros poderes. Dios mío. Lo siento. Guau, guau. Me dieron poderes. Hora de destruir a la criatura azul. He vuelto. Corramos. ¿Qué? Está bien, novato. Listos. Ya. Gané. ¿Cómo? Jajaja, solo tengo habilidades. Gallinas. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para darme algunos huevos? Sí. Ahora tienes unos huevos hermosos. ¿Pero dónde está el cuarto? Aquí. ¿En qué es esto? Tengo más. Increíble. Me dejó unos huevos monstruosos extraños. Sí, eso es exactamente lo que quería. Devuélveme esos huevos. ¿Qué? Oye, déjame en paz. ¿Quién eres? Oye. ¿A qué has hecho, hermano? Se está escapando. No, chicos. ¿Qué debo hacer ahora? Necesito perseguirlos. Vuelvan aquí ahora. O no. Han dejado algo caer. Debemos abrir este huevo ahora mismo. Oh, Dios mío. Esto es realmente difícil. ¿Alas o brazos? Alas. ¿Patas de pollo? Por supuesto. Genial. ¿Pico o nariz larga? Pico. Agradable. ¿Ser un ave o un pez? Ave porque quiero volar. Wow, wow. ¿Cara de niño o cara de susto? Niño. Tal vez susto. Mejor. ¿Tener tres ojos o rayos X? Rayos X. Espera. ¿Veo a alguien? Amigo. ¿Tener piernas fuertes o dientes grandes? Dientes. Pico y dientes. Encajan muy bien. Ja, ja. Y el último. Tener cuernos puntiagudos. Wow, wow. Espera. Algo está sucediendo con este huevo. Wow. ¿Qué es esto? Papá, papá. No. Me está llamando papá. Así que ahora. Sí, papá. Salta sobre esta pared asustando. Vamos. Tú puedes hacerlo. Sí, vamos. Oh, Dios mío. Oh, solo destruiste tres bloques. Soy muy débil. Espera. Tengo una idea. Toma esta comida. ¿Sientes algo después de comer esto? Wow. Ahora estás actualizado a H10. Vamos. Ahora destruye esta pared. Sí, vamos. Ahora prueba este avión. Vamos. Salta asustando. Puedes hacerlo. Sí. Wow. Se cayó al suelo. Lo hiciste. Papá, veo el siguiente huevo. Espera. ¿Dónde? Oh, también lo veo. Revisa tu altura. Está bien. Wow. Puedes ir. No. Primero debemos entrar. Lo siento, hermano. Pero quiero conseguirlo. Revisa tu altura. Vete. Oh, genial. Ahora estoy en la cueva. ¿Cómo se supone que debo salir de aquí? Papá, salto en tren. Oh, eso es en realidad una gran idea. De acuerdo. Saltemos sobre esto. Lo hice. Soy más alto. De acuerdo. Ahora sobre esta tumba. Ja, ja, ja. Otra vez. De acuerdo. Y ahora sobre este tocino. Wow. Puedo saltar más alto ahora. Sobre este árbol. Sí, el salto final. Sí, lo hice. Guardia de seguridad. Ahora soy lo suficientemente alto como para entrar. Oh, me estoy levantando. Seré el primero. Vamos. De acuerdo. Estamos aquí. ¿Qué? ¿Sabes qué? Toma este huevo. No me deslizo aquí. No puede ser así. Me estoy deslizando. Mi segundo hijo. Vamos. Voy a lucir así. De ninguna manera. Cero dedos o cinco. Cero. No tengo dedos. Ser alto o pequeño. Alto. Lengua. Orejas normales o huernos de cumpleaños. Cuernos. Perfecto. Cara bonita o cara de susto. Por supuesto susto. Amigo. Esto no se ve bien. Tener cuatro brazos o tres ojos. Brazos. Oh, my God. No parezco un Bambam normal. Piernas o brazos muy fuertes. Piernas. Está bien el último. Dientes grandes. Guau, guau. Guau. Mi nuevo bebé está aquí. Vamos. Tan bonito. Bambam. Espera. ¿Qué es esto? Ja, ja, ja. Tan feo. No digas eso acerca de mi Bambam. Bambam. Asústalo ahora. Ja, ja. ¿Qué es este susto? Papá no está asustado. No te preocupes. Te alimentaré. Come esto ahora. Yo te mejoraste. Ahora asústalo. Hiciste esto, hijo. Vamos. Está bien. Veo el siguiente huevo aquí. Tengo una idea. Ocultaremos la llave en este pastel. Y ahora se lo daré a este prisionero. Oye tú. Tengo un regalo para ti. ¿Pastel? Sí, pastel. Pero con la llave. Bueno. Hecho. Así que tienes la llave. Vamos. Abre ahora. ¿Qué? ¿Qué llave? No me digas que te lo comiste. Oh, Dios mío. Hermano, ¿qué has hecho? Espera. Voy a vomitar. Genial. Ahora abre. Oh, no. La policía está aquí. Oh, no. Rápido. Oh, no. Chicos, perdón por interrumpir. Pero ni siquiera el 1% de las personas que vieron este video están suscritas. Así que sí pueden. Suscríbanse y tendrán suerte durante las próximas dos horas. Aquí. No. Recibirás un castigo por esto. Chicos, veo un huevo. Sí, mi dulce huevito. Vamos. Oh, sí. Lo tengo. Oh, no. El policía está aquí. Oh, no. Debo correr. Rápido. Oh, parco. Oh, dale me gusta por el cuerpo del policía. Parco. Está bien. Sí, lo estoy haciendo. Aquí. Oh, Dios mío. Aquí. Y ahora aquí. Sí, al helicóptero. Chai. Escapar. Está bien. Hora de romper este huevo. ¿Alas o brazos de tentáculos? Creo que brazos de tentáculos. ¿Piernas normales o sin piernas? Sin piernas. Boca o sin boca. Toca al 100%. Tener dos ojos o uno grande. Uno grande porque el pulpo tiene uno. Cara de susto. Dientes de tiburón. Y última opción. Wow. Wow, veo. Sí, está saliendo. No. Pulpo. Vamos. Oh, no. El policía está aquí. Por favor, pulpo. Ayúdame. Asústalo. ¿Qué demonios? Aldo. Jaja. Este susto no daba miedo. Espera, pulpo. Olvidé alimentarte. Toma esto. Oye, se mejoró. Vamos. Asústalo. Está bien. Así que tenemos tres hijos. Y ahora veo a ese amigo rojo. Que está haciendo algo sospechoso. Tomó el huevo y lo tiró por el tobogán. Oye, devuélveme mi huevo. Nunca lo toquerás. Está bien. Me estoy metiendo. Pido. Oh, no. El huevo está volviendo. Regresa. Oh, no. Fuego. Se están volviendo más rápidos. No. Moriré. Amigo, dame este huevo. No. Oh, no. Bacon, deja este huevo para mí. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Regresa. Regresa, niño. Oh, no. ¿Quieres tirarlo por el tobogán? Oh, no. Debo meterme. Oh, no, no, no. O está bien. Entremos en ello. Solo quiero saltarme la parte del susto. Oh, sí. Lo tengo. Está bien. Ahora es hora de estrellarlo. Oh, no, Charles. Devuélvelo. Por favor, Charlie. Devuélvelo ahora. Wow. Sí, lo tengo. Entonces ahora destruyamos este huevo. Ven, ven. Wow. Necesito parecerme a él. Comencemos. Agresivo o amable. Agresivo. Ser grande o pequeño. Pequeño. Dientes afilados o grandes ojos. Dientes afilados. Wow. Dos dedos o cinco dedos. Dos. Siguiente cara de susto o cara de niño. Niño, jaja. O dulce pequeño bebé. Tener brazos muy fuertes. Yo emé. Y el último. Jaja. Eres mi dulce bebé. Ahora intenta asustar a esta chica. Sí, vamos. Caja dulce, niño. Oh, no. No puede ser así. Capitán, come esto. Está bien. Está comiendo. Sí. Wow. Ahora asustala. Buen trabajo, Capitán. Está bien. Ahora es el momento para el siguiente huevo. Tengo la sensación de que aquí estará el próximo huevo. Sí, está aquí. ¿Esas personas son monstruos de puertas? Oh, no. Jugué a las puertas una vez y me fui porque estaba muy asustado. Acción rápida. Tomo este huevo y me escapo lo más rápido posible. Estas puertas no funcionan. Buen. ¿Dónde demonios estoy? ¿Jumbo Joss o amigo verde? De Jumbo Joss. Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Miércoles o Dora? Creo que Dora es menos agresiva, así que me meto aquí. Buen. Dora, ¿estás bien? Oh, no quiero que me asusten más. Está bien. Ahora toma su chuchu Chavis. Sí, creo. No lo sé. Lo que sea, me asustarán sin importar lo que elija. Entremos aquí. Me asustaron de nuevo y ahora elegiré la figura porque quiero que me asusten de nuevo. Oh, de sorpresa, no me asustaron. Chai, me encanta. Y el último, emboscada. ¿También me asustarás? No. Oh, gracias. Estaba bromeando. Oh, no. Lo hicimos todo gracias a ustedes, chicos. Cinco personas que se suscribieron a este canal. Tengo cinco suscriptores. Destruyendo huevo. Necesito lucir así. ¿Qué? Niño o niña. Niña. Wow. Alto. Orejas normales o cuernos. Cuernos. Bonito. Cuatro brazos o tres ojos. Tres ojos. Siguiente brazos o piernas fuertes. Brazos. El último. Wow, wow. ¡Wow! Wow, mi hija es tan bonita. Ahora intenta destruir este yate. Está bien, papá. No puedo hacer esto, papá. Oh, está bien. Espera. Es tan difícil. Toma esto. Ahora asusta a este yate. Oh, sí. Bien. Oh, espera. ¿Dónde está el último huevo? Sosten mi huevo por ahora. Ok. Está bien. Es hora de saltar. Está bien. Tengo uniforme. ¿Quién eres? Sí, soy el policía Barry. Soy aterrador. Está bien, Barry. Evalúalos. No hay problema. Fue al mundo extraño con sus amigos. Oh, buen lugar. Iré aquí. Espera. Eso es ilegal. Murieron en los dueldamanos de nuevos amigos del arco iris. Espera que... Wow, este lugar se ve genial. Sal de aquí. Nunca. Eliminando a mis nuevos hijos. No es tu culpa. Era el niño odiado porque es el amigo del arco iris más débil de todos los amigos del arco iris. Intenta levantar esto. Fácil. Ahora tú. Te odiaré desde ahora por ser débil. No puedo culparte. Ve a hacer el bien. Sí, puedes ir bien. Está bien. El siguiente. Oh, no. Conozco a esta chica. Dame bueno o te mataré. Está bien. Duele. Estaba enamorada de un chico pero a él no le gustaba por su apariencia. Dios mío, me gusta este chico. Hola. U.M. Hola. ¿Quieres bailar conmigo? Eres fea. ¿Puedes dibujarme una cara mejor? Te ves bien, pero está bien. Puedo dibujarte una cara de plástico. Usaré mi spray para dibujarlo. Está bien. Hagámoslo. Genial. Está bien. No me des esta cara, por favor. Ella quería tener 100 cosas. Está bien. Déjame dibujar. Listo. Guau, gracias. Está bien. Siguiente. Ella quería ser más alta. Así que necesito dibujar a la alta miércoles. He terminado. Así es como te veías antes. Y ahora te ves así. ¿Yugman? ¿Miercoles? Ella es demasiado alta. Está fallando. Miércoles, ¿estás bien? Lo siento. Su cabeza fue cortada por otro estudiante de la escuela aterradora, así que quería una nueva. Está bien. Te dibujaré una cabeza nueva. No te preocupes. Algo así. Y creo que he terminado. Está bien. Está listo. Que no. Soy fea. Ella es bonita. Quiero un beso. Guau. ¿Qué has hecho? Siguiente. Ven aquí. Te estaba matando a personas con su susto. Guau. Bonita puerta. ¿Quién eres? Sam. Eso está mal. Quería una familia porque está solo. Espera. Te dibujaré algo. Está bien. Tu familia está lista. Guau. Ahora tienes una familia. Guau. Muchas gracias. No hay problema. También quería que sus amigos de las puertas volvieran. Está bien. Recuerdo a uno de ellos. Así que lo dibujaré. Y listo. Emboscada de Ohio está hecho. Hola. Oye amigo. Oh sí. La vida de la figura cambió. Así que puedes irte libre. Policía. ¿Cuántas tazas quedan? Su huevo fue robado. Así que quería otros nuevos. Oh. Tus hijos fueron robados. Lo entiendo. No te preocupes. Solo dibujaré nuevos huevos. Está bien. Siguiente. Debajo del tren hay una araña que quiere salir. Quiero salir de este tren. Finalmente. Bien. Era un niño normal antes. Pero el hombre rico lo convirtió en Charles. La última fase para cambiarte. Ahora puedo viajar en tren. Siguiente. Quería que su hijo volviera porque murió en el juego. Papá. Mira. Sé cómo trepara un árbol. Bájate ahora. Está bien. No. Mi hijo. Esto es extremadamente triste. Te dibujaré. Hagámoslo. Creo que está listo. Mi niño. Papá. ¿Puede salir? Amigo mío. Vamos. Sí. De libre. Siguiente persona. Me pregunto qué hizo. Quería robos. O está bien. Está bien. Te daré. Pero primero suscríbete. Sí. Lo hice. Comencemos con el primero aquí. Aquí. Está bien. Terminado. ¿Por qué estás comiendo esto? Dame más. Está bien. Está bien. Lo haré. Está bien. He terminado. Dame más. ¿Más? ¿O es la última vez que te lo dibujo? Listo. Chicos, lamento mis habilidades de dibujo, pero quería tantos Robux que no sé cómo dibujarlo. Está bien. Veamos. Oh, Dios mío. ¿Me ves? No, pero gracias. Está bien. Puedes irte libre. No sé qué hiciste, pero sal. Me pregunto quién sigue. El policía de Rifa Job quería una novia e hijo. Comencemos con el niño. Y la mamá. Está bien. Terminé. Gracias, Maos. No hay problema, policía. Hora del siguiente. Quería agregar lava a la cárcel porque los prisioneros podían escapar demasiado fácilmente para él. Hey, por favor, déjanos salir. Hey. Nunca encenderé la lava. ¿Por qué me? Bien. El siguiente. Se enamoró de una prisionera. Wow, te ves bien. Gracias. Ven conmigo. ¿Qué? La trataba mejor que a los otros prisioneros. Oh, eso está realmente mal. Siguiente. Se tiraba pedos en las jaulas de los prisioneros para entristecerlos. Esperadlo. Por favor, comida. Por favor, comida. ¿Dijiste por favor, pedo? No. ¿Sabes qué? Te doy lo malo. Ve a la cárcel. Aquí, sí. Y quédate aquí para siempre. Está bien. La última persona es... Oh, no. Conozco a este tipo. Quería veneno para agregar a la comida que estaba preparando para los prisioneros. Nunca dibujaré un veneno. Dibuja o te mataré. Está bien. Estoy dibujando. Lo siento. Hagámoslo. Está bien. Terminé. Gracias. Siguiente. Estaba cocinando comida envenenada para sus prisioneros. O.M. ¿Qué? Dar de comer. Está bien. Ja, ja, ja. Esto estaba mal. Siguiente. Estaba haciendo comida en secreto a partir de prisioneros. ¿Qué? Está bien. Está mal. Y siguiente. Quería envenenar al policía Barry y matarlo. Dame comida. Ja, ja, ja. Oh, no. No, no. Ve al maldito mal. No, fuera. Sí. Aquí. Quédate aquí para siempre. Está bien. Lo hice. Ahora. Dame este huevo. Está bien. Gracias. Vamos a eclosionarlo. Creo que está saliendo. Dar el yo a Jumbo Joss. Vamos. Así que tenemos a toda la familia aquí. Y ahora Jumbo Joss. Mejora. ¿Qué es esto? Esto es un mutante. Está bien. Así que tenemos a toda la familia aquí. Creo que eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y eso es todo. Adiós.